2 de la mañana, llegamos a la noche amazónica ¡Cura! Aquí está para ti ¡Dinero! ¡Dinero, maldito dinero! Porque la culpa de dinero Perdía el amor de mi vida ¡Cura! ¡Vamos, cura! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Bul, bul! ¡Llevado! ¡La gente de mi independencia! ¡Maldito lleno! ¡La chiquita y la come! ¡La chiquita y la come! ¡La chiquita y la come! ¡Marido! ¡La chuchito! ¡Marido! Siempre que yo tome Tiene la mano llena De hora vacío en tu red Y ahora que no tengo Nunca dejado Estaba el corazón no va a recordar Porque el mundo es así Amor, me necesito solo Y querer Porque el mundo es así Amor, me necesito solo Y querer Necesito es el lindaño Para Bolímpio Cotí De Ricardo Vitaño Con el 12 José Nelson Mi compañero Oigo que fira Luz Vila Didero, 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 por ti he perdido, a la mano de mi vida, Didero, 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 por ti he perdido, a la mano de mi vida. Hoy nacido Frank, Los Chukis, Agélico Amarra, Frank, Maradona Carlitos, Frank de Malao y su montaña la tóxica. De la Marrita, de la Marrita, de la Marrita, de la Marra, Maradona Carlitos, La Generala Catorce, Agélico Amarra, Marío Alex Oscovrima, Apilica. Siempre que yo tuve, en el alma no llenas, nada más si yo, era tu rey. Y ahora que no tengo, no me ha dejado, ay, no, ay, no, sí, no, recorra. Porque el mundo es así, amor, no tiene solo interés. Porque el mundo es así, amor, no tiene solo interés. Dinero, dinero, por ti el perrito 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 Tonos, saludo Dinero, G Wardley, Jojo Jairo, Schundo Groco Bates de la 27 D'Agnac desde Lucino de España D'Agnac desde Lucino, chino Marajé y Viril Lachola como Chacareno La gente que donde viva